Un riesgo moderado encontraron las autoridades del Ministerio Público en el local del Malaventura de Porongoche, esto en el marco de las inspecciones realizadas por fiestas de fin de año. En general en regla, ahora se está haciendo una verificación de las mismas condiciones de seguridad ya en el campo. Hay algunas observaciones sobre todo en relación con el árbol de Navidad que está instalado en el hall. Defensa Civil ha determinado que hay un empalme que necesita ser modificado, entonces por el día de hoy se está disponiendo que no funcione este árbol de Navidad hasta que se repare este empalme. La inspección se realizó al mediodía de este miércoles, encontrando problemas en algunas instalaciones eléctricas como el árbol navideño, por lo que se hizo la recomendación de corregirlas antes que se incremente la cantidad de visitantes. Hasta ahora no han hecho ninguna observación respecto a que estén acolmatados, pero sí va a ser necesario que la Municipalidad Distrital venga a hacer una revisión en épocas, ahora que vienen las fiestas, para que esta zona que está destinada detrás de nosotros a restaurantes, siga manteniendo los locatarios, los clientes, la distancia de seguridad de 2 metros 40. Asimismo se recorrieron los pasillos del centro comercial, verificando la necesidad de mejorar las señalizaciones en caso de una emergencia. Informado con anticipación, ahora nos estamos dedicando a centros comerciales formales, y la próxima semana vamos a retomar con los centros comerciales informales, ubicados generalmente, los llamamos informales porque no tienen certificados de seguridad en defensa civil, que ahora se llama ITSE, en el cercado de la ciudad. ¿Ha habido alguna observación en las vías de escape? Recién vamos a ver la señalización, justamente se está pidiendo que se aclare o que sea más visible la señalización de las salidas de emergencia. Las autoridades del Ministerio Público hicieron la recomendación a los propietarios de establecimientos para que verifiquen sus instalaciones, debido a que las inspecciones no solo las realizarán en distritos, sino en los locales del cercado de la ciudad. O sea que hay un plan adecuado de mantenimiento, que los extintores estén vigentes en general, el grupo electrógeno, todo eso, o sea, es el mantenimiento de las condiciones. En los centros comerciales que no tienen certificado de ITSE, se verifica mucho más, con mayor, que más bien se acondicionen las situaciones de seguridad. Acá que se mantengan, allá que se creen estas situaciones de condiciones de seguridad.